Ya ya ya, venga ahi Que venga el baño y que venga ¿Venga? Va a ver lo que le da Vamos, vamos a ver Venga, vamos, vamos Que vamos Claro, ya no hay el trembo, ya esta hace ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. que le tu va tu la va te lo haas sabe va bien como no se me hay 3 let tu va tu va si ma issema tiñanloan na ama capi que levan tuva si ma issema sabiri ya riayarati piangao toto toka piri toko toko como no si ma issema Un saludo, que ya estamos haciendo un saludo, No, 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 no. 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 No, no.